Hola peña de Youtube, aquí Manuel Esmalón en un live de Killer Instinct, por lo pronto, venga Vamos a ir jugando, vamos a ir empezando, ¿no? Y en el último live vimos con Sadira, ¿no? Como ya tenía yo un traje desbloqueado, pues aquí no iba a ser menos, iba a ser ¿cuál? Este que tiene color marrón caca, sí, marrón caca, yo le digo marrón caca porque esto es marrón mierda, ¿vale? Feo no es, no, feo no es, es feísimo el traje, pero bueno, lo prefiero en azul, pero bueno, lo voy a llevar siempre Joder, con el tipo este, lo voy a llevar siempre lo más actualizado que puedan, me cubro Ay, ay, campeón, ay, campeón, mierda, 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 joder, que tío, vale, vale, lo ha hecho bien La verdad es que sí, venga, el señor final sucio me ha dado un final sucio, la verdad, sucio, sucio Venga 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 Ay, que no me salen los supers Venga, ahí, vale, no, ahora no, venga, vale, bueno, venga, energía tirada por el retrete, básicamente Así que nada, ahí la tenemos Venga, bien, bien No, verán, voy a sufrir, voy a sufrir, mierda, ahora, mierda, mierda, como me acabo ir rematando Vale, bien Vamos a quitarnoslo de en medio, porque el rival está muy pesado Venga, dentellada ahí, doble Dentellada ahí, doble No, que no empiece a tirar fuego, que este me veo que va a ser, no, querer recuperar con el fueguecito Yo aún así, yo estaré perdido Pero no del todo, vale Quita, hombre, quita, quita Me lo cargo todavía, me lo cargo todavía Me lo cargo todavía, me lo cargo, me lo cargo Y me lo cargué, joder Menudo primer buen combate Bueno, lo dicho, traje desbloqueado El anterior era azul, este es color mierda Porque es que es feo a reventar, vale Bueno, feo a reventar es algo feo de decir Pero bueno, nada Ahí lo tenemos Sadira, de nuevo Nuevo traje Y nada Veamos el siguiente combate La verdad, este ha estado bastante bien Yo creía que el tío este me iba a violar Pero, uff Ha faltado el canto de un duro Bueno, siguiente rival Y va con Maya Y miren que trajecito que se ha buscado Raro, feo, ratos Vale, raro y feo es a ratos este traje Pero bueno, no pasa nada ¿Qué pasa? Que vamos aquí de agacharnos Este rival no parece muy bueno con esto, chavala Ah, vale Me lo ha hecho ahí, vale Ahí me lo ha hecho, ahí me lo ha hecho Venga, joder Eso sí, los rompedores le salen Que ni daré maravilla, chiquilla No, no voy a dejar que me pilles Eso está más claro ¿Qué? Agüita Vamos Ahí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uy Que no me da tiempo ni a ver eso Venga, chiquilla Tendrás un traje muy bonito Pero es muy raro Como tú, vale Es muy raro como tú Vamos a usar la habilidad Porque no me fío un pelo, lo he dicho Vale, tú coge tu cuchillito si quieres O te lo devuelvo yo Te lo devuelvo yo No, no corras tanto ¿Por qué? ¡No! Vale, 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 vale Me lo he comido, vale Me lo he comido Me lo ha tragado Pero no enterito Por lo menos me sirve eso de consuelo Eso me sirve por lo menos de consuelo Está Está completamente Mierda Joder Qué tipa Vale Guardia harta ahí esperando Está completamente desarmada Vale Ahora el desarmado he sido yo Nada Ahí están sus cuchillos No sé este rival Qué es lo que quiere Vale La verdad es que tiene una forma de comportarse Bastante, bastante rara Energía que acabo de tirar Qué energía que acabo de tirar ¡Tututututututut! Mierda Este me lo tengo ya prácticamente hecho Y ahí que lo pillamos en el aire Vale, combate raro contra un rival Que la verdad tiene un traje muy raro Muy bonito y todo lo que ustedes quieran Pero no tenía mucha, mucha, mucha idea Pero bueno, ahí lo tienen Traje bastante, bastante raro Y hablando de cosillas raras Yo creo que ya he desbloqueado algo Para aquí la señorita asesina, ¿no? Venga Creo yo que sí, ¿no? No era... No, no tengo nada para mí Bueno, pues nada de nada Bueno, aquí Siguiente combate contra TJ Combo Que no veas qué aspecto llevamos, ¿no? No les había dicho yo que Había ganado yo Argon Pues aquí lo tienen, una cabecita Ya, ya, ya Ya te estaba haciendo muy repetido, ¿no? Vale, 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 vale Me voy a poner a hacer el cerdo ¿Quieres que empiece a tirarte las arañas como loco? No, no Vale, joder, con el señor Cerdito, Combo Muy bien, joder, muy bien Eh, guardia harta ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la guardia harta? ¿Para qué? Venga Pillamos aquí al campeón Y le pegamos unas pataditas Antes de que acabe volando Vale, muy bien, muy bien La verdad es que sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy, muy, muy bien Muy, muy bien Ay, el moreno Qué malas ideas tienes, el moreno Venga, hombre Estate quieto Estate quieto Este me está buscando la distancia Para hacerme esta gracia Joder Vale, muy bien Muy bien Muy bien Sí, haciendo el cerdo ahí al máximo Cerdo forever Joder Coño A veces me pregunto Esto cómo va Porque es que, vamos No hay tiempo de Joder Joder Señores Somos de los más variopintos Y no vea que variopintes Venga No ha sido para tanto Tanto combo Ay, en el aire No te hubieras podido escapar Ni queriendo Ni dejar de Ni dejar de querer Vale Joder Con el rival Venga, hombre Ay, golpe Que se te va por Ningún lado No Hablando de golpes A mí sí que me están Enlazando golpes Joder Sí, ya lo sé Increíble Venga Acabamos increíble De manera también increíble Joder Joder Vale, vale No ve con el rival Ha abusado un poco Solo, ¿no? Y esto huele a que Podría ser Efectivamente Seguir Y seguir Y seguir Venga No Qué tío más tonto Podría haber colado otro Pero bueno Otro ultra Joder Bueno, nada Bueno Esto es lo que cabe Este también ha sido Un buen combate Contra un rival Que Para qué Vale Contra un rival Que Para qué Joder Bueno, lo dicho La verdad Hemos sido rivales Muy variopintos Ya me han visto Traje desbloqueado Esta última cabeza También desbloqueada Y este rival Joder De DJ Combo a este Puff Vaya diferencia Bueno, nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerden Denle al like Comente Suscríbanse Y descarguen mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias Y sí Lo que estaba diciendo Cuando me ha hecho el combo Este de 54 Podría haber enlazado Otro ultra combo Y haber por lo menos Seguido más y más Hubiese quedado el vídeo También mejor Aunque hubiese yo perdido Solo Gracias.